Gracias. Así nos vamos conociendo y también por respeto a sus compañeros que están también presentes en la clase. Bien, ¿se ve ahí la presentación? ¿Sí? Para que una computadora las ejecutes, todo con el objetivo de resolver un problema. Programar siempre se trata de resolver un problema. Entonces para saber aprogramar tenemos que saber identificar los problemas, resolver los problemas. Entonces para hacer programar hay que saber identificar un problema y resolver ese problema que se identifica. Entonces uno de los principios para resolver un problema es el diseño de un algoritmo. Un algoritmo, tengan en cuenta que siempre va a ser distinto a lo que es la programación. Un algoritmo es un conjunto preciso, o sea no ambiguo de pasos, ordenados y finitos. Esas son las características de un algoritmo para resolver una tarea específica. Y un programa ya es ese algoritmo que se diseñó, se los transcriba instrucciones en un lenguaje de programación para que el computador interprete ese algoritmo y pueda resolver el problema. Entonces la importancia del algoritmo, se tiene el problema, se diseña el algoritmo y se los transcribe a un programa, ya sea en cualquier lenguaje de programación. Sin un algoritmo no puede existir un programa. Un algoritmo que se diseña es independiente ya del lenguaje de programación y de dónde se lo ejecute, ya sea una computadora, un celular o lo que fuese. O sea, cuando uno diseña un algoritmo, esa solución se va a mantener por el tiempo. O sea, va a resolver ese problema siempre, digamos, porque es para lo que se lo diseñó. No se va a volver obsoleto esa solución. Y un algoritmo se puede expresar en distintos lenguajes de programación y como ya le dije, ejecutarse en distintas computadoras, distintos dispositivos, ya sean celulares, laptops, dispositivos inteligentes. ¿Cuáles son las partes de un algoritmo informático? Nosotros para diseñar un algoritmo necesitamos identificar las entradas, que serían los datos o la información que necesita este algoritmo para poder trabajar el proceso. O sea, una vez que ya identificamos las entradas, ¿cuáles son los pasos que tenemos que darles a esos datos para producir el resultado deseado? Y la salida, que exactamente sería el resultado después de procesar los datos de entrada. Entonces, bien, las características de un algoritmo es eso, que sean precisos, o sea, que no tengan ambigüedad en las instrucciones que se dan, que sean ordenados, es decir, que haya un orden en las instrucciones. Primero se hace esto, después se hace esto, tercero esto, y por último se hace esto. Finitos, o sea, el algoritmo tiene que tener un inicio y un fin, o sea, no puede haber una secuencia infinita de pasos, digamos. Concretos, porque siempre un algoritmo se diseña para solucionar un problema en concreto. Si cada problema va a tener un algoritmo particular, si hay otro problema, se diseñará otro algoritmo para ese problema, y así sucesivamente. Y definidos, esto quiere decir que si yo al algoritmo le doy los mismos datos de entrada, siempre tiene que producir el mismo resultado. Y acá le voy a hacer un ejemplo, digamos. Uno se puede preguntar, ¿qué es si una receta de cocina podría ser un algoritmo? No, y no, porque decimos que un algoritmo tiene que ser no ambiguo, tiene que ser ordenado y tiene que producir siempre el mismo resultado. Porque si yo les doy, no sé, una receta de una pizza para que las hagan todos, a pesar de que una receta sigue un orden, les va indicando qué hacer, por ejemplo, para hacer una pizza necesitan la harina, la levadura, la sal. Como es muy ambiguo porque dice echar una cucharada de sal, capaz que para mí una cuchara de sal es una cucharita de té, y para ustedes una cucharada es una cucharada de sopera de sal. Entonces no es ambiguo. Entonces si ustedes hacen una receta, todos capaces tengan pizzas distintas. Un algoritmo no. Un algoritmo siempre tiene que, con los mismos datos de entrada, producir la misma salida. Algunos algoritmos famosos, que ustedes lo deben ver todos los días, el PageRank de Google, que es cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, es cómo define Google qué resultados aparecen primero. Eso se hace a través de un algoritmo. El muro de Facebook. Cuando ustedes entran a Facebook, las noticias que les van saliendo a medida que ustedes van scrolleando, o sea, mientras van viendo en Facebook, eso también se define mediante un algoritmo, que tiene en cuenta los gustos personales, las respuestas a contenidos anteriores. Todo eso se va definiendo a través de un algoritmo. Y después otro ejemplo, los algoritmos de trade, o sea, lo que se realiza con transacciones, también son realizados con algoritmos, para que eso funcione. Después, si les interesa también el tema del código, de cómo es la programación, etcétera, en Netflix hay una película que se llama El Código de la Discordia, que es una batalla judicial entre Google Earth, no sé si usaron alguna Google Earth, y unos chicos de Alemania, que hicieron primero algo muy parecido a Google Earth, y bueno, si les interesa ver ahí, está bastante interesante la película. Entonces, ya tenemos lo que es un algoritmo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, continúe. No, continúe. Bien. Está todo claro. Continúe. Buenísimo. Si tienen alguna consulta, díganla, y la tratamos de responder. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos lo que es un algoritmo, y las características que tiene un algoritmo. Entonces, ahora, vamos a ver un ejemplo de un algoritmo, que lo hacemos todos los días, que es el de lavarnos los dientes. Entonces, ¿alguno tiene alguna idea de cómo podría ser ese algoritmo, de lavarnos los dientes? Si alguno se anima. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer, para lavarnos los dientes? ¿Ahrrar el cepillo? Bueno, agarrar el cepillo, ponerle crema dental. Sí, siguiente paso. Sin mojar, porque si no, no es tan efectivo. Ya empezar a lavarnos los dientes. No sé los demás Pero yo siempre empiezo por este lado Bien Y ahí tipo Cepillar De arriba abajo De los costados Empezar de atrás para adelante Después Terminaría Bueno, escupiendo Y ya se termina todo Enjuagando o no Y enjuagando el cepillo Creo que eso sería Bien, ahí Valentina Describió un algoritmo Para cepillarnos los dientes Que tiene pasos precisos No ambiguos Y que tiene un principio y un fin Para un resultado que es la higienización de la boca Bueno, aquí en la pantalla lo van a ver Tomar la crema dental, destapar la crema dental Tomar el cepillo de dientes Después aplicamos la crema dental al cepillo Tapar la crema dental Abrir la llave de lavamanos Remojar el cepillo con la crema dental Y cerrar la llave de lavamanos Y frotar los dientes con el cepillo Es una variación Pero los dos algoritmos son válidos Bueno, sigue Abrir la llave de lavamanos Enjuagarse la boca Enjuagar el cepillo Cerrar la llave Y fin del algoritmo Bien, ahora otro ejemplo Tengo que crear un algoritmo En el que pueda sumar dos números Y mostrar el resultado de esa suma Se lo va a programar No sé si conocen el perrito este Chems Y después hay que venderlo Entonces, reescribimos el problema Hay que crear un algoritmo Un proceso En el que se puedan insertar dos números Y mostrar el resultado de esa suma Entonces lo reescribimos Y son dados dos números reales Calcular y mostrar el resultado de la suma Entre ellos ¿Cómo sería el problema? Primero es la definición del problema Estos son los procesos que hay que hacer Para resolver un problema Primero se empieza por la definición del problema Que es entender Que lo que nos están pidiendo O sea, es identificar el problema Después tenemos el análisis del problema Que es identificar las entradas Que va a tener el problema Identificar bien Qué es lo que nos están pidiendo resolver Y cuáles van a ser la salida del problema Después tenemos los diseños y técnicas Para la formulación del algoritmo Que es lo que sería ya Diseñar el algoritmo Es diseñar alguna solución O el algoritmo Para resolver el problema Que ya identificamos Luego de que ya tenemos diseñado Esa solución Se parte a la parte de la codificación Que es ahí donde entra la programación Se programa lo que ya diseñamos Una vez que ya tenemos esa codificación Esa programación Lo que se hace es probarlo Para ver que funciona Y cumple lo que nos están pidiendo Y en todo caso Si hay errores Es hacer una depuración Es decir, corregirlo Para que funcione Como nosotros queremos Después viene un paso muy importante Que es la documentación O sea, es documentar Que es el algoritmo que hicimos Y en la codificación Que es lo que está haciendo Y luego viene la parte Del mantenimiento Que es si por alguna razón El problema cambia O alguna parte del algoritmo Hay que modificarla Se tiene que hacer un mantenimiento Entonces volvemos al problema La definición del problema Es que son Dos números reales Hay que calcular Y mostrar el resultado De la suma entre ellos En el análisis del problema Tenemos que necesitamos Dos números reales Que serían la entrada El proceso Sería la suma de los dos Y la salida De nuestro algoritmo Tiene que ser el resultado De la suma Entonces en el diseño Del algoritmo En cómo lo vamos a pensar Entonces Chims El meme Ingresa el número Que lo vamos a llamar NUM1 Después ingresa El número siguiente Que se lo llama NUM2 Y se calcula la suma Que es la suma De NUM1 Más NUM2 Y finalmente Se muestra El resultado De la suma Para que vayan viendo En codificación Sería algo por así Esto ya lo van a ver En el siguiente módulo Así que mucha atención No le presten Se pide que se ingrese El primer número Se ingrese el segundo número Se lo suma Y se muestra la suma Después viene Lo que yo les decía De la prueba y depuración Esto que ven Está acá Se llama una prueba De escritorio Donde se pone En una tabla Los datos Que nosotros Vamos obteniendo Entonces Se ingresa El primer número Se ingresa El segundo La suma Da 8 Y la salida Tiene que ser 8 Entonces Ahí se como que Se valida El algoritmo Que nosotros realizamos En la documentación Se crea una anotación De lo que realiza O lo que hicimos En nuestro algoritmo Entonces Se anota En este programa Se realiza La suma De dos números Donde recibe Num 1 Y num 2 Y luego lo suma Y finalmente Se muestra El resultado De la suma Y el mantenimiento O sea Es lo que les decía Si hay que añadirle Nuevas cosas O hubo cambios En el problema Hay que mejorar Nuestro programa Y eso es lo que Se le llama El mantenimiento De los programas Bien Esto lo vamos A dejar aquí Los restos De la teoría Lo vamos a ver La siguiente clase Así ahora Vemos Cosas Más prácticas Sobre todo El trabajo práctico Si tienen Alguna consulta Alguna duda De lo que vamos Viendo hasta acá Ninguna No profe Por mi parte No profe Muy claro Hasta ahí bien profe Bien Para programar Tenemos que descargar El programa Bien Ahora Vamos a pasar De esa parte En este módulo Lo que vamos A trabajar Es con pseudocódigo Es decir Con lenguaje Coloquial Más que con lenguajes De programación Para que vayan Viendo Cómo es La La definición De los algoritmos Y ya En el siguiente módulo Ya vamos a entrar A ver El lenguaje De programación Que es Python No sé Si algunos Ya conocen La plataforma Si pudieron Ingresar Si Yo no Yo no Profe Yo sí Profe En eso Tengan en cuenta De De entrar De entrar A la Plataforma Y se van Subiendo El material La Diapositiva Pueden Hacer Consultas Está El cronograma Que se va A ir Llevando Ahí Espérenme Un segundito No 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 Gracias. Bien, ahí se ve la pantalla. Sí. Sí, profe. Sí, sí se ve. Sí, profe. Bien, cuando usted ingresa a la plataforma, aquí ponen el usuario que le asignaron la contraseña. Creo que es el DNI, profe, en los dos casos. Ahí está, ahí entro, no sé, está medio lento. Y a mí me pasó cuando entré también, me costó entrar a la plataforma. Está medio pesadita parece. Sí. Ustedes entran, van a ver la comisión 7.4 que es la nuestra. Sí, está bastante pesadita la página. Bueno, cuando ustedes entren ahí, le va a aparecer un código de conducta. Léanlo. Así todos estamos al día con la conducta. Pero básicamente, bueno, es lo más de llevarnos bien, de prender la cámara. De la inclusión del género y todo eso. Una importante, profe, que nos dijo, es tener el micrófono apagado. Ah, es verdad, es verdad. Sí, ahí dice que hay que tener la cámara prendida, el micrófono apagado. Y si quieren hacer una pregunta y si lo pueden prender. Prendanlo porque ahora tengo las cámaras minimizadas, así que no voy a ver si levantan la mano. Pero no, no tengo problema si prenden el micrófono y me preguntan algo. Oye, yo, esto está muy lento. Oye, yo, esto está muy lento. La plataforma. Pero, bueno, ustedes van a entrar a la comisión CT4. Le va a salir distintos menús como información del curso, documentos, foros, etc. Ustedes después pueden curiosear ahí en lo que es la serie, la info del curso. Le va a salir por qué se eligió Python, cuál es el objetivo del curso. Y le va a salir lo que se va a ir viendo en cada módulo. Después, en lo que se ve en la parte de documentos, si entran a lo que es el módulo 1. Profe, yo tengo una duda. Yo tengo el celular y tengo la computadora, pero son la computadora del gobierno. ¿Se puede programar con ella o no? Sí, sí, no hay problema. Se puede programar tranquilamente. ¿De 2013 son? Sí, no, no hay problema. Sí, se puede programar. Eso. Para programar solamente necesitan una computadora, cualquier tipo y tiempo, digamos. Más lo que se necesita es tiempo. Después no se necesita otros recursos para programar. ¿Alguien más le dan a la página? Ahí está, ahí llegué. Ustedes vienen, les dan la bienvenida. Acá le va a salir la descripción del curso, lo que les decía. Y en esta parte de documentos. Sí, tienen problemas con la base de datos. Sí, tienen problemas con la base de datos. ¿Alguna característica en particular de tener la PC para programar? No, o sea, yo vi gente programar en cualquier computadora. Como te digo, son algunas muy pocas cosas que se necesita tener una supercomputadora para programar. Pero, por lo general, necesitas una computadora básica y tiempo, digamos, de sentarse y programar, digamos. Profesor, ¿para programar se usa el internet? Sí, no. Para programar no necesitas en sitio en internet. Porque todo se ejecuta ahí en tu computadora. Lo que sí te ayuda el internet es para buscar ayuda, digamos. Por ahí te trabajas en algo y si necesitas, y usas Google para buscar ayuda. No está mal buscar ayuda. Miedo en buscar ayuda porque es lo que hacemos todos, digamos. Bueno, ustedes entran. Le va a aparecer el módulo número uno, que es el de esta semana, el de algoritmos. No, copy-paste no. Siempre hay que entender lo que uno está haciendo. Bueno, ahí le va a salir a diapositivas y le va a salir el práctico para bajar. Este práctico lo baja. No sé si se ve el... Esto, a ver, veamos. ¿Dónde tengo este también? Un poco un poquito. ¿Se ve ahí el explorador que tengo? Sí, profe. Sí, profe. ¿El práctico ese se lo abre con alguna aplicación en especial o con qué se abre? Sí, ahora le iba a mostrar eso. Ustedes bajan el archivo y se les va a bajar este archivo que termina en IPINV. Este es un tipo de archivo que es para lo que sería Júpiter en Python. Eso lo van a ver más adelante. Por ahora, usando Google Colab, no sé si conocían, alguna vez sintieron a ver de Google Colab. Sí. Yo no, profe. Bueno, es una herramienta que les permite compartir archivos de este tipo, del que les nombré recién, y en ese archivo les permite ejecutar código. ¿Se entiende? En ese mismo archivo podemos escribir y a la vez escribir código para que sea ejecutado. Entonces, se vienen a Colab Reset. No sé si ya bajaron el práctico. No, todavía no. No, profe, no lo bajé. ¿A dónde está, profe? En la plataforma. No sé si ya ingresaron. Sí, pero no sé dónde. ¿Otra vez, profe? ¿Podrías dar los pasos otra vez, como es, para bajar el práctico? Sí, en Colab directamente pueden ingresar con un correo Gmail. Creo que todo el mundo hoy tiene un correo Gmail y ya les va a dejar ingresar. Ustedes se registran en la inicia sesión en la página. Vienen acá a mis cursos y les va a salir acá la definición en la que estamos. ¿Se ve? Justo ahora la página no ayuda mucho, pero parece que están haciendo cambios. Yo no puedo hacer ni al inicio. Sí, está bastante lenta. Pero ténganle paciencia, que a mí me pasó al principio también. Ustedes se van ahí a mis cursos, eligen la comisión. Dice, bienvenidos a mil programadores. Bajan un poco hacia abajo y le van a salir distintos menús. Y hay uno donde sale documentos o aquí abajo sale módulo número uno de algoritmos. Hacen un clic en cualquiera de los dos y le va a salir el error este que no debería salir. A ver, intentemos de nuevo. Está lento el sistema. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí lo pasaron. El chat, no sé si lo ven. Sebastián lo subió, lo compartió. Sí, porque está medio pesadita la página. Sí, sí, la página está bastante inaccesible. Me dice que se detectó un problema cuando hago clic en el documento compartido. A ver, veamos, veamos. Gracias. 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 A mí, si me lo bajo va a ser bien del que compartió Sebastián. Bien, cuando logre cargar la página, una vez que van esos pasos, llegan a una parte del... ¿Todos descargaron el archivo que subió Sebastián o todavía no? Sí, sí lo pude descargar, profe. Profe, yo hice clic en el link y me bajó, pero me lo grabó como sin título, IPH, pero lo pude abrir, sí, me sale trabajo práctico uno y, bueno, varios ejercicios. Ese es, sí, sí, cuando lo descargas se te baja con un nombre bastante extraño. Bueno, cuando van ahí a parte de mi curso, se eligen la comisión, vienen y entran a la parte de documentos, llegan a esta parte que hice módulo número uno de algoritmos, estamos todos hasta ahí. Sí, profe. Ingresan a esa sección. Y ahí ya van a tener para descargar las vías positivas que estuvimos viendo recién. Para descargarlo, le hacen clic en este disquete azul. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí, profe. ¿En el resto, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Ese es un archivo que es de una extensión IP INV. Es un tipo de archivo que lo pueden abrir con Google Colab. ¿Ya lograron abrir Google Colab? No, porque está medio lento. Yo puse Google Colab. Sí, ven, vámonos. Pongan Google Colab en el buscador. Ingresan al... A mí me sale el primer link, pero... Es Google Colab, ahí ingresan ahí. Si les pide registrarse, usan algún correo de Gmail. Sí, no te la vas a reconocer el sistema porque es un tipo especial de extensión. ¿Todo llegaron hasta aquí? Ahí lo mandé en un Word, profe, en el chat. No, no, tiene que seguir con esa extensión porque se va a trabajar con esa modalidad. No, no tenemos todavía el grupo de WhatsApp. Profe, a mí me sale como una ventana el Colab, pero no sé de ahí cómo abrir el archivo. ¿No te sale algo así como sale en mi pantalla? Sí, sí, ah, debajo, sí. Sí, a mí ya me sale, profe. Bien, sí, sí, ahí está. Sí, ya puede entrar, profe. Citamos todo en esta pantalla que es la primera que sale cuando entra a Google Colab. Este es como le van y explican algunas cosas. Pero nosotros tenemos que subir nuestro archivo. Si vienen acá a la izquierda, ven que está la carpetita que dice archivos. Sí, sí, hacen clic ahí. O si quieren, pueden hacer en archivo y pueden subir cuaderno. Estamos ahí. Y le va a salir esta pantalla. ¿Estamos todos ahí? No, no sé, a ver. Bien, bien, Daniel. ¿Tengo archivo todavía? ¿Tengo que poner? Sí, se vienen acá, archivo y ponen subir cuaderno. Sí. Y ahí suben el archivo que bajaron o lo arrastran y lo suben ahí en la pantalla. ¿Y dónde está el archivo ese para arrastrarlo? ¿Dónde lo descargaste? Bien, ahí está. No, no se me descargó nada. Ese tenés que bajarlo. Puedes bajarlo del chat que lo subieron ahí los chicos. Los chicos, lo subió Sebastián, creo. Sí, Sebastián lo subió o lo podés bajar de la plataforma. ¿El que dice TP1 Python? El que dice sí. Dice módulo número 1 y dice trabajo práctico 1, creo que dice. Dice práctico número 1, número 1. Hola Luis, ya vimos la primera parte de la teoría de lo que es un algoritmo. Creo que las clases. No sé si... ¿Comparten, Joana? Sí, las clases las subo después a YouTube, al canal de YouTube. ¿Comparte a los chicos? No, se las subo al canal de YouTube. Ah, buenísimo. Sí, ya les comparto a los canales al final de la clase. Buenísimo, sí. Luis Ángel, después las clases se están grabando y después se las puede compartir. Bien, ya todos llegaron a esta parte de subir el archivo. Una vez que suben el archivo, ahí van a ver lo que es el trabajo práctico número 1. Yo subí el archivo, pero no sabría cómo abrirlo. O sea, yo lo apreté y me salen como un montón de palabritas. ¿Directamente en tu máquina? No, lo puse en Google Colab. ¿Y viniste aquí a archivo, subir cuaderno? ¿Cómo lo hizo, profe? Capaz lo hice en... Mirá, aquí arriba. Hasta ahí voy. En archivo. Pero no me sale nada. Pongan ahí archivo, pueden subir cuaderno. Y ahí buscan el archivo que descargaron. O lo arrastran. Da lo mismo. Y ahí se les va a abrir el trabajo práctico número 1. Ya, profe. Ya, listo. Lo había hecho distinto. Ya se me abrió, profe. Gracias. ¿Listo? ¿Todos pudieron llegar hasta esta parte? Sí, profe. Gracias. Bien. Este es el trabajo práctico número 1. Tienen para realizar 17 ejercicios. Yo les digo que lo hagan todo para ir a financiarnos los conceptos sobre todos. Con lo que vimos hasta hoy, pueden hacer hasta como el ejercicio 11, 12. Si se animan, pueden seguir haciendo. Yo voy a hacer un ejercicio. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo funciona este, lo que se llama un cuaderno. Como pueden ver, si ustedes hacen clic, doble clic sobre una de las secciones, pueden empezar a escribir directamente en las secciones. Entonces, la idea es que vayan desarrollando los ejercicios en este cuaderno. Cada uno va a poder tener en este cuaderno y después cualquier cosa ya lo pueden compartir, subir, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Bien. Debajo de cada cocina vamos a hacer un ejercicio. Van escribiendo ahí los pasos. Yo voy a hacer ahora un ejemplo. Un ejercicio de ejemplo. Que es cómo hacer una pizza. Bien. En este caso, si yo tengo que hacer una pizza, ¿cuáles serían mis datos de entrada? Los ingredientes. Bien. ¿Cuáles serían esos los datos que yo necesito para poder hacer la pizza? Harina, harina, levadura. ¿Qué más? Aceite. Agua y sal. Agua y sal. ¿Qué es? Sí. También tomate. Pongamos queso y sal. ¿Qué es? Y los datos de salida, ¿qué sería la salida de este algoritmo? La pizza. Esa sí, sí me gusta la pizza con la nana. Los datos de salida serían la pizza. Bien. Yo ya identifiqué mi dato de entrada, ya identifiqué los datos de salida, ya identifiqué mi problema y ya también hice un análisis más o menos de lo que tengo que solucionar. El tiempo de coerción sí puede ser un paso en lo que sería el algoritmo. Muy bien, no sé cuánto es, pero ya vamos a poner. El algoritmo, ¿cómo empezaríamos para hacer una pizza? La preparación de la masa. Sí, bien. Pensábamos con la masa, pero acuérdense que tienen que seguir instrucciones precisas. Mezclar la harina con la levadura. No, leudar la levadura. ¿Les parece si primero sería colocar la harina en algún recipiente? Sí. Ahí te queda un saldo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, ya sería muy detallado. En un bol, pongamos. No sé si todos aceptan lo que es un bol. Sí. Bien, el siguiente paso, ¿qué sería para hacer una pizza? Y agregarle el agua, la sal, la levadura. Claro, exactamente. Como dice Víctor, el algoritmo puede ser tan detallado como ustedes lo quieran. Ya cuando, esto es más un ejemplo para ir viendo el concepto de lo que es un algoritmo, o sea, de los pasos que tenemos que ir siguiendo. Y ya a medida que vayamos avanzando. Sí, y más precisos. Colocar la harina en un bowl. También colocar la levadura, ¿sería? No, primero se coloca la sal alrededor de la harina. Bien, colocar sal alrededor, alrededor, alrededor de la harina. El siguiente paso. Se hace un hueco en la harina y ahí se coloca la levadura. Le pongamos colocar levadura. Vale. El cuarto paso. Colocar el aceite. Colocar el aceite. El quinto. Agregar el agua. El sexto paso. Integrar los ingredientes. Bien. Mezclar, supongamos, mejor. El séptimo paso. Dejar leudar. El octavo. Estirar la masa. Estirar la masa. ¿Qué le gusta más? Pizas cuadradas, pizas redondas. Molde que tengo. Sin preferencia. El noveno paso. Cocinar la masa en el horno. Colocar la masa en una asadera, ¿sería? Sí, en una pizera. Después, ¿ahora lo ponemos al horno o ponemos la salsa? Sí. ¿La salsa antes de llevar al horno? Ahí la llevamos al horno. No, la salsa primero. Colocar la salsa. Tendrán ahí diferente. Proceso para hacer una pizza. Colocar la salsa encima de la masa. Once. ¿Qué es lo que seguiría? Agregar el queso. Doce. Cocinar. Meter la pizera al horno. Exacto. Y el último o el uno de los últimos pasos. Trece. Ya sacarla. Comerla. Y catorce. Comer. Bueno, más o menos, este es un ejemplo de un algoritmo para hacer una pizza. Es muy parecido a una receta. Y yo acá lo que le digo es que este algoritmo tiene mucha amigüedad como compartió el compañero. Porque hay diferentes formas para hacer. Por ejemplo, acá yo puse colocar harina, pero no especifique cuánto. Para que sea un algoritmo, yo debería haber puesto la cantidad exacta. 500 gramos en un bowl. Para que sea exacto, porque colocar harina, yo le puedo poner un kilo. Ustedes le pueden poner medio kilo. El tipo de harina también. Entonces puede ser distintas cosas. Lo que puede hacer que, aunque tengamos los mismos datos de entrada, produzcan distintas salidas. ¿Se entiende? El por qué un algoritmo tiene que ser más preciso. Y no tan ambiguo como el que yo acabo de diseñar. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Sí, sí se entiende. Perfecto. Bien. Bueno, ustedes tienen que ahora hacer lo que yo hice. Es definir el problema, analizar el problema. Diseñar un algoritmo. Hacer unas pruebas. Para los siguientes ejercicios. Este es el TP que tienen que hacer. ¿Todos pudieron ya abrir esta parte para repasar? Sí. Sí. Profe, nosotros tenemos que apretar texto o código. No, podés escribir directamente ya sobre el ejercicio. Vos haces doble clic en esta sección y ya se te habilita para escribir. Si vos creas para texto, es para... ¿Sí? Y código por ahora es no vamos a ver, pero ahí es donde ya se empieza a codificar. ¿Alguna duda? No. No, ninguna. Sí, yo no pude descargar el práctico, profe. No me deja. No sé cómo hacerlo. Ahí, para. Le respondo a Víctor. No, no. Sí, Víctor. Tienes que armarlo con pseudocódigo. Así ya vamos viendo esa parte. ¿Es que no pudiste bajar el archivo? Sí, profe, tal cual. No pude. ¿Cómo hago? Si no hay idea de la página, no sé si te acuerdas cómo llegar hasta la parte de documentos. Sí. No, no, profe. ¿Cómo llego otra vez? ¿Me lo podría pasar? Por favor, disculpe que no me está... ¿Principal? Sí. Sí, tú en la página principal. Sí. Ahora, en mis cursos, que está aquí al lado, a la derecha. No sé si lo ves. Sí. Ahí le haces clic. Sí. Ahí está. Y ahí vas a la comisión que tenés asignada, que es la CT4. ¿Ingresás ahí? Sí. A ver ahí, esperamos que carguen. No, dice que el portal no se puede. Está... ¿Te sale algo de base de datos? No, dice, this portal is currently experience in the database uses. Sí, sí. Dale a actualizar hasta que entre, porque está con problema en la página. ¿El resto, chicos, ya todo bien con el práctico? Todo bien, profe. Sí, profe. ¿Una consulta, profe? ¿Va a pasar contraseña para marcar asistencia? ¿O eso va a ser más adelante? Sí, tengo entendido que Joana les va a tomar asistencia. Sí, así dijo que... Ok. Esa es la... De todos. Profes, ¿me bajó un archivo que tiene un PowerPoint? No. Bajá el otro. El que te hice trabajo. ¿Ya entraste a esta parte? ¿Ya entraste? ¿A dónde se encontraría toda esa parte? Aquí, donde estamos en documentos. Ajá. A ver. Y te sale módulo número uno de algoritmos. Módulo uno algoritmos. Sí, me sale práctico número uno. Está en JPINV. Ese que tiene una extensión que se llama IPINV. ¿Pudiste? No, profe. Me dice que está... Este... No se puede que tiene algún problema. Le sigo dando... ¿El chat no lo puede descargar, profe? Sí, lo subieron, pero ya lo vuelvo a compartir. Ahí lo vuelvo a compartir en el chat. Es decir, ese archivo, como dice Lucas TV, no sé si conoces Google Collab Luis Ángel. Ajá. Pero vamos desde el comienzo. Pone en el navegador, en un buscador, pone Google Collab. Sí. No sé si se ve en la pantalla. ¿Entrás a la primera opción? Sí. Sí, sí. Sí, tenés que estar logueado con un correo de Gmail, como dice Lucas. Una vez que están en Google Collab, le va a salir esta pantalla de bienvenida. Sí. Hacen clic en archivo, aquí arriba a la izquierda, y ponen en subir cuaderno. Profe, me sale... Te damos la... Title JPINVS. ¿Ya hiciste clic en archivo, subir cuaderno? No, directamente me llevó a abrir cuaderno de una pestaña nueva. De un sin título, de un loguito del Google Drive. Pero estás en esta parte donde yo estoy, donde te dice damos la bienvenida al collaboratorio. Archivo, subir cuaderno. Sí, ahí estoy. Subir cuaderno. Y ahí te sale subir. Ajá, sí. Buscar el archivo que descargaste. Ajá. Y ahí ya se te va a abrir el trabajo práctico. ¿Todo bien, Luis? Bien, y ese es el trabajo práctico que tienen que hacer. Profe, lo interrumpo un segundo. Chicos, les voy a pedir, por favor, que pongan su nombre completo para los participantes, porque cuando sea la hora de tomar la asistencia, si no tengo el nombre completo, van a estar ausentes. Así que, por favor, nombre completo. Y cuando entran a la plataforma, por favor, lean bien el contrato, el convenio que les hacen aceptar. Y, bueno, eso nada más importante. La asistencia las tomo yo. Y, si tienen alguna duda con el cambio de comisión, me mandan mensaje al correo. Profe, me salen ahí los nombres, así como salen acá los nombres de los temas de cada uno de los trabajos prácticos. ¿Cómo que se abre? Viste, te parás sobre el que dice ejercicio 1 y le haces doble clic, y ahí ya te va a dejar escribir. Ajá. Ajá. Y ahí ya pueden empezar a desarrollar prácticos. Por lo menos, yo les recomiendo que para hasta la próxima clase ya pueden hacer hasta el ejercicio. Para ir practicando, y ya la próxima clase vemos el resto. Profe, ¿y eso se queda guardado? ¿Cómo hacemos para que se quede guardado y después lo enviamos? Tengo entendido que no les van a pedir presentación del trabajo práctico, sino que les van a hacer tipo coloquios, preguntas para ir evaluándolos. Entonces, en todo caso, ustedes entrando de nuevo a Google Collab, ya van a ver ahí su cuaderno. Ya es como, no sé si alguna vez usaron Google Drive. Sí. Bueno, es exactamente lo mismo. Ustedes van a ver ahí, van a ver los archivos que tienen, y pueden ingresar y seguir trabajando. Esto es solamente una forma mejor para escribir y poder correr código más adelante. Profe, cuando dijo que era mejor hacerlo con pseudocódigo, ¿cómo sería eso? ¿Sería poner, por ejemplo, ingresar un valor para tal...? Exactamente. Asignar, mostrar, ¿así? Sí. Sería de esa forma. Yo recién resolví uno. Vamos a ver cómo se descarga. Yo hice este, el de la PISA, no sé si se acuerdan. Esto está hecho, un algoritmo en lenguaje coloquial, digamos. Es todo hablado. Luis Ángel, hoy vimos en el PowerPoint, pueden hasta la diapositiva 21. Ya con eso pueden hacer más o menos hasta el ejercicio 10-12. Y ya con la próxima clase vemos el resto de la diapositiva, que ya para ir afianzándola en los temas, digamos. Pero por ahora lo ideal es que vean qué es un algoritmo, cómo se plantea el problema, y que puedan escribir una solución, ya sea en lenguaje coloquial, y si ya pueden, en pseudocódigo. Ahí, como dice mi compañero, en pseudocódigo sería solamente ingresar número 1, ingresar número 2, sumar. Esa sería la forma de hacer con pseudocódigo. Si tienen alguna duda, lo podemos ver ahora. Si tienen alguna duda con algún ejercicio, los que más o menos nombré. Lo hacemos entre todo, para que ya vaya quedando claro, y vayan viendo cómo es el pseudocódigo. Sí, me gustaría, profesor, que no entiendo eso del pseudocódigo. ¿Alguna otra duda? ¿Algún compañero tiene alguna consulta? Las clases, Luis Ángel, son de 6 de la tarde a 8 y media. Yo llegué un poquitito tarde hoy, porque se me recomplicó con el tráfico, pero sí, son de 18 a 8 y media. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algún... ¿Podemos hacer uno con pseudocódigo? Profesor, disculpe, una sola vez a la semana en la clase. No, nuestra comisión son martes y jueves. Tarde, la noche. El jueves tenemos otra clase. No, ni de qué... Acuérdense de desmutear el micrófono. ¿Cómo hacer para cambiar de comisión? La asistencia esta, ¿se la cuenta igual en la otra comisión? Sí, ahí Joana, ella es la que se está encargando de la parte de la asistencia. Gracias. No, por... Vamos a hacer con pseudocódigo. Profesor, pregunta... Sí. Pregunta. Más tarde o mañana se van a subir las clases grabadas para que algunos las puedan repasar. Sí, las clases están siendo grabadas y después se las van a subir a un canal de YouTube para que las puedan... Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no, profe. ¿Podemos proseguir, no, profe? ¿Con un pseudocódigo? Bien. Vamos. Profe, ahí en Collab, ¿se puede cambiar el nombre del archivo, por ejemplo, para poder ponerle trabajo práctico 1 o algo así para que nos podamos guiar con los ejercicios que se vayan dando? Te venís acá arriba donde estoy, no sé si ves. Borrás la parte del punto para la izquierda y le pones el nombre que vos querés y ya queda guardado. Listo, listo, gracias. Vamos a hacer un ejemplo de calcular el perímetro de un rectángulo. ¿Todos saben cómo calcular el perímetro? ¿O entienden qué es lo que nos está pidiendo el problema? Sí, profe. Paso por altura. ¿Qué es la superficie? La suma de los lados. Bien. Estamos todos de acuerdo, entonces. Todos los lados del rectángulo. Esa sería, entonces, nuestra identificación del problema. ¿Cuáles serían, entonces, los datos que nosotros necesitamos para poder proveer la solución que nos piden? Necesitaríamos los valores de los lados. Lado A y lado B. Bien. ¿Están todos de acuerdo con Félix? Sí. Entonces, yo voy a poner valor del lado A y valor del lado B. ¿Cuál? El perímetro. El perímetro. El perímetro. Bien. Estamos. El valor del lado A, el valor del lado B y que la salida tiene que ser el perímetro del rectángulo. Entonces, bien. Ahora hay que pensar en el algoritmo. Y vamos a usar pseudocódigo. ¿Cuál sería el primer paso que nosotros tenemos que hacer? Pedir los datos. Bien. Pero acuérdense que la, que no solamente es una sentencia a la vez. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Ingresar lado A. ¿Estamos todos de acuerdo con el compañero? Sí. Entonces, el primer paso sería ingresar el lado A. Oro. ¿Ven? Yo ya en mayúscula le estoy poniendo lo que sería el pseudocódigo, que sería la instrucción de ingresar, de pedirle al usuario que ingrese el valor del lado A. El siguiente paso, ¿cuál sería? Ingresar valor para el lado B. Bien. El siguiente paso es solicitar el segundo valor. bien, yo ya tengo los dos valores. Ahora, ¿qué tengo que hacer para conseguir el perímetro? Sumarlos. Esa es una. ¿De acuerdos? También. Sumarlos. Son dos lados A y dos lados B. Acuérdense que la multiplicación de los lados es la superficie del rectángulo. Acá estamos pidiendo el perímetro del rectángulo. Bien. Dos más lado B por dos. Exactamente. Exactamente. Tenemos que hacer, multiplicar o sumar dos veces el lado A, como lo quieran ver, y sumar dos veces el lado B o multiplicarlo por dos al lado B. A eso, a esa suma, nosotros la tenemos que asignar a algo. No sé si se entiende. Tenemos que, una vez que sumamos, tenemos que asignar ese valor a lo que se denomina una variable en sí. En este caso, nosotros tenemos que asignar ese resultado al perímetro. Ese resultado lo tengo que asignar al perímetro. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos entienden más o menos lo que es el concepto de una variable? Sí. Sí. Yo no, profe. No sé si alguna vez, viste, en matemática las funciones, que vos tenías x igual a y más más dos o por dos. Sí. Y que este valor se asignaba a x. Sí. Bueno, en este caso, acá funciona de la misma manera una variable. una variable va a almacenar el resultado de algo. En este caso, nosotros queremos que el perímetro sea igual al lado A por dos más lado B por dos. En este caso, este resultado se va a asignar a la variable del perímetro. o de otra forma, perímetro va a contener el valor de este resultado. No sé si se entiende. Sí, profe, ya entendí. Sí. En sí es como una caja que va almacenando lo que nosotros le asignemos. Nomás que en este caso yo le voy a decir qué perímetro va a tener este resultado. Entonces, para hacer el tercer paso, yo voy a decir... Tengo que crear la variable. No, fue el pseudocódigo. Yo voy a decir que yo asigno a perímetro el resultado de lado A por dos más lado B por dos. Entonces, ¿cuál sería el cuarto paso? Mostrar el valor. La salida del dato. La salida de los datos. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, el cuarto paso yo tengo que mostrar... ¿Qué tengo que mostrar? El valor de perímetro. Bien. Y este es un algoritmo escrito en pseudocódigo. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Siempre se usan esas palabras en el pseudocódigo. Puede ser cualquier otro verbo. Ahí le respondo a Belén. Sí, ya cuando veamos lo que sería la parte de ya en código sí hay que definir las variables pero ahora en pseudocódigo no es necesario definir las variables. Perdón, si coger la otra pregunta. Si siempre se usan esas palabras tipo ingresar, asigno, mostrar, tipo para los pseudocódigos o se puede usar otros verbos. Por lo general se usan estas palabras si querés poder usar sinónimos de ingresar o de asignar un significado dentro de todo. No se me ocurre la otra palabra de sinónimo de ingresar pero si se te ocurre una sí la puedes usar siempre y cuando se entienda que vos estás pidiendo que se ingrese ese valor. Ah, ya, ya. No, habría. Profe, disculpe. Quería introducir el valor. Puede ser introducir, muy bien. Disculpe, profe, ¿y esto entra ahora en el práctico o esto lo estamos viendo nomás para más adelante? Sí, hay ejercicios de práctico que los tienen que hacer con pseudocódigo. Por ejemplo, este de cambiar un foco es muy parecido al de cepillarse los dientes, más sería un pseudocódigo más tirando al lenguaje coloquial, pero acá tienen un algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo que sí sería más con pseudocódigo. tienen un algoritmo para encontrar el máximo con un divisor, también sería más con pseudocódigo. Empiecen más por el lenguaje coloquial y vayan yendo hacia el pseudocódigo. Así ya van asimilando los conceptos de lo que sería un algoritmo. Esto que acabamos de escribir, profe, disculpe, esto que acabamos de escribir, esto es el pseudocódigo? Este del ejemplo del perímetro sí es pseudocódigo. Bien, bien, gracias. Sí, sí. Si ven la diferencia con el primero, yo en el primero tenía que colocar harina en un bowl, pero era muy ambigua la instrucción, porque no sé yo ni indicaba ni cuánta harina, ni en qué bowl, ni en qué tipo de harina, nada. Aquí es como que ya estoy yendo más preciso, porque yo ya estoy diciendo de ingresar un valor del lado A. Si quiero hacer más quisquilloso, ingresame, le podría poner un número real, positivo, para el lado A, ¿se entiende? Sí. Ya puedo ser mucho más preciso a la hora de ir detallando el algoritmo. Pero con que me pongan que ingrese un valor para el lado A, está bien. Bastante. Muy bien. Está bien. Listo, listo. ¿Pero usted? Sí. ¿Le podría hacer el primer ejemplo que hicimos, el de la pizza con pseudocódigos? Sí, se podría, porque acá podríamos, en vez de ingresar, o sea, en vez de colocar harina en un bol, yo pondría introducir, como dijo mi compañero ahí, harina, no sé si quieren ya ser más específico, 500 gramos de harina, triple cero en un bol. y lo vas modificando para que ya quede más con pseudocódigo. O sea, los pseudocódigos son más que nada las palabras que usamos para decir qué es lo que vamos a hacer. Claro, ya pseudocódigo ya es como sin instrucciones introducir, mostrar resultado. Entonces, profe, no son sentencias tan ambiguas. Los pseudocódigos pueden ir no tan específicos, por ejemplo, usted dijo introducir harina, o tiene que ser introducir 500 gramos de harina, así. Este sería mucho más del pseudocódigo porque acuérdate que un algoritmo no tiene que ser ambiguo, porque si yo solamente pongo harina, puede ser un kilo de harina, 500 gramos de harina, dos kilos de harina, puede ser la de 4-0, puede ser la de 3-0, da mucho a la ambigüedad. Entonces, cuanto más específico sea mejor. Sí, un algoritmo tiene que ser preciso las instrucciones, no tiene que dar un sentido a la ambigüedad de que dos personas interpreten dos cosas distintas. ¿Se entiende? O sea, si yo les doy un algoritmo a ustedes, el algoritmo tiene que producir lo mismo para todos, no es que si yo se lo doy a alguno de ustedes van a obtener dos resultados distintos por la ambigüedad de las instrucciones, tiene que ser preciso, hacer esto porque esto, 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 sin ambigüedad. Para que se entienda, en el caso este del del perímetro, si yo ingreso valores que lado ACA2, por ejemplo, lado ACA2 y lado ACA2, ¿cuál tendría que ser el resultado del perímetro? Ocho. Ocho. Bien, todos llegamos datos de entrada. Eso es que si fuera ambiguo y yo les doy este algoritmo con los mismos datos de entrada, capaz que a alguno le da 10, a otro le da 12, a otro le da 6, porque las instrucciones no fueron precisas. ¿Se entiende? En este caso, la es el mismo resultado. Eso es lo que se busca. Ahí veo una manito en las cámaras, no sé si es porque quieren preguntar algo, porque exactamente tiene que tener un solo sentido o significado. El link para hacer el trabajo práctico no es un link. Todos ven la ¿se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí, se lo ve. Bien, acá preguntaban el link del práctico. No es un link, tenés que entrar a la plataforma, te vas a mis cursos, documentos, y acá va a haber un archivo que se llama práctico número uno, lo bajás con este iconito que dice descargar, después te venís a Google Collab, lo buscás en Google, entrás con una cuenta de Gmail, y de aquí donde dice archivo, le das a subir cuaderno, y lo arrastrás o lo buscás, y ya se te va a abrir este, esto es lo que se llama un cuaderno, digamos, se puede ir editando, es lo que se va a usar en las primeras etapas del curso para ir mostrándoles lo que sería la codificación. ¿Alguna otra pregunta? Hacemos todos los ejercicios, hacemos todos los ejercicios profes, sobre cada uno de ellos, ¿no es cierto? El ejercicio uno, el dos, el tres, el cuatro, así, no es que hacemos en el ejercicio uno, los dos ejercicios. No, en cada uno vas desarrollando cada ejercicio. Bien. Así como yo lo planteé en el caso del, en este, en el caso este del calcular el premio en un rectángulo, hagan un análisis del problema, qué es lo que le están pidiendo para entender el problema, porque muchas veces pasa que le dan un ejercicio o algo y entienden otra cosa de lo que le están pidiendo. Primero se entiende el problema y si tienen dudas se pregunta para resolver esas dudas. no hace analicen qué datos de entrada necesitan para resolver el problema y qué es lo que se espera que salga de ese algoritmo y después diseñen el algoritmo. Ok. ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. No, ninguna, profe. No, por ahora no. A medida que vas escribiendo se va ahí guardando, es como cuando usas un documento de Google que vas escribiendo y ya se va guardando automáticamente y para compartir eso no sé si lo si querés los puedes compartir ya podemos ver si armamos un grupo de whatsapp o algo para compartir lo trabajamos si tienen algunas dudas si quieren ir haciendo algún ejercicio si no tuvieras internet cuando los querés hacer yo creo que Google te trae una opción para sincronizar en la computadora que los trabajas cuando no hay internet los vas editando ahí y una vez que ya se conecta internet lo sincroniza el archivo nunca lo usé pero sí sí sé que existe ahí se me fue el nombre de la película la película se llama estaba en Netflix no sé si sigue estando porque a veces sacan los contenidos pero sí estaba ahí consulta duda quieren hacer algún ejercicio no trabajan ustedes lo vemos veo 60 participantes pero veo que participan los de siempre el resto tiene alguna duda consulta y profe hagamos otro otro ejercicio para ir aprendiendo para ir agarrando de la mano se me ocurre como perdón Silvina el 5 podríamos hacer vamos al 5 pero ese está muy interesante para que lo piensen ah sí ese está ese está bastante interesante ese ejercicio que el MSD profe que sería no no entendí el MSD es el máximo común divisor ah ahí está ya 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 máximo común divisor ok sí eso lo primero que habría que hacer es en ese caso identificar el problema y saber qué es el máximo común divisor eso sí lo pueden googlear van a wikipedia y después en base a lo que leen pueden diseñar un algoritmo y sale creo que ERT sigue funcionando no más que no no tiene tanto profe usted dijo que el paso 2 era analizar ¿a qué se refería con analizar? es lo que sería es lo entender el problema en sí es lo que lo que te están pidiendo y de qué necesitarías vos para poder resolver ese problema o sea es entender el problema que serían los datos de entrada y los datos de salida problema ¿a qué se refería? Yo sigo sin poder entrar a la página ¿No funciona todavía la página? No, todavía no No me deja entrar Porque está bastante Ahí sí logré entrar Profe Sí Yo tuve problemas con la computadora Pero pude abrirlo por el celular No se pregunto Porque no sé programar por el celular No se puede ¿No? La verdad que la computadora que tengo Ya como que expiró No me responde Y programar en un celular Se complica bastante Por el tamaño de la pantalla Sí, eso se estaba viendo por la pantalla Pero pude ingresar al Google Colab Todo lo pude copiar Descargar el archivo Entrar la página Todo por el celular La computadora No sé por qué no me No me dejaba subir el cuaderno El cuaderno Para abrir El trabajo Mirá Por ahora con el Google Colab Sí lo vas a poder trabajar El celular Pero una vez que ya empecemos Con la parte De código Y programación Ahí ya se complica bastante Por el tamaño de la pantalla Y lo que hay que escribir Y eso sí Es bastante No es recomendable Alguna consulta Ya vieron el práctico Leyeron el práctico ¿Tienen alguna duda? ¿Pudieron hacer algún ejercicio? ¿A realizarlo y lo revisamos? Sí Por favor O sea Ustedes lo hacen Y ya después Lo revisamos ¿Sí? Sí Sí, sí Sí, profe Sí 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 Chicos Recuerden De tener Las cámaras Encendidas ¿Cuál sería el ejercicio Para hacer, profe? El uno El de Desarrollar un algoritmo Para cambiar un foco Profe Yo le quería preguntar ¿Cuál es la duración Del curso? Que no No sé si lo leí En alguna parte De la página El curso tiene Una duración De cuatro meses Creo que dice Ahí en la página Que es el Enero Sí Empieza hoy Y creo que sí Dura hasta El 30 de diciembre Dura Si quieren Al menos A mí Siempre Papel Diseñar en un papel Y después Pasarlo a la computadora Ya sea en pseudocódigo O en código Siempre Plasmar la idea En un papel Y después Pasamos a la computadora Profe Estamos haciendo El uno ¿No? Entrada Para cambiar el foco Si pongo el foco Y Solamente el foco O pongo Donde tengo que Cambiar el foco Y No Sería solamente El foco El Solamente Necesitar Reemplazar el foco Ok O sea El problema No te indica Que donde Tenga que ir el foco También está roto Digamos Pero supongamos Que está funcionando Esa parte Ok Lo único Que se quemó Fue el foco Esa es una Una buena pregunta Para entender El problema Digamos Porque también Podrías decir Che ¿Y a dónde está el foco? Tengo que tener Una escalera Tengo que tener Una silla Está al alcance Nomás De la mano Supongamos Que está Al alcance De la mano Y que solamente Que cambiar el foco Tengo que tener 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 yo puse datos de salida a encender la luz no sé si está bien sí Luis Ángel una pregunta ¿con qué editor de código vamos a trabajar en este curso? al principio vamos a usar lo que es Google Collab con estos cuadernos para ir escribiendo código pues cuando avance el curso se va a usar Visual Studio Code no sé si alguno ya lo conoce y con ese se va a hacer nuestro editor de código no sé si alguno me hacía yo no sé no sé Gracias. 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 Y habrá que ver esos seis pasos y ver si está o muy de falta de detalle. Pero ya esperemos que los compañeros terminan y los vamos viendo entre todos a ver qué solución plantear. Bueno, decían que mientras el algoritmo solucione el problema, puede haber muchos algoritmos que diferentes, digamos, no porque sean distintos, es que uno de los dos está más capaz que alguno está más optimizado que el otro, pero si soluciona el problema, es válido que lo bueno no sea enemigo de lo perfecto. Gracias. 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 ¿Cómo van todos? ¿Ya terminaron? Sí, profe, ya está. ¿Quién quiere compartir primero su solución? ¿Nadie? ¿Quiere que la lea? A ver si está bien. Sí, empecemos con el análisis del problema. El ejercicio número uno, bueno, es bajar la llave termomagnética. Bien, espera, empecemos primero por la identificación del problema, que es para que todos entendemos que hay un foco que no funciona porque se quemó, tiene un desperfecto. O menos esa sería la identificación y el análisis del problema. ¿Bien todos ahí? Sí. Bien, y ahora sí, seguiría la parte del diseño del algoritmo, que vendría a ser la parte, primero hay que ver la entrada y la salida del problema. ¿Qué pusiste como entrada? Bajar, sería bajar la llave electromagnética. Claro, sí, esa ya sería la parte del proceso, digamos. ¿Nosotros qué necesitamos para poder solucionar este problema? ¿Cómo entrada sería el foco? ¿Usted no quiere que le demos la parte del algoritmo de todo el proceso o qué es lo que pide el profe? Todo, empezando por el análisis del problema, después la identificación de las entradas y las salidas que necesitamos y recién el algoritmo. ¿Quiere que se lo lea, profe? A ver, veamos primero las entradas y las salidas y después el compañero que continúe con su algoritmo. Yo tengo también, profe, ya lo hice. ¿Las entradas qué serían? Yo tengo, de entrada, foco. El foco. Y de salida, encender el foco. Claro que ya de luz, si lo queremos decir más cristianamente. Yo le puse, profe, yo le puse datos de entrada, cambiar foco viejo, datos de salida, poner foco nuevo. Ese más, más, más unos procesos. Acuérdate que los datos de entrada tienen que ser elementos. En este caso solamente sería el foco, porque cambiar el foco ya sería parte del proceso que vos tenés que diseñar. Entonces, todos, todos de acuerdo que el dato de entrada sería el foco nuevo o el foco que funciona. Y el dato de salida es, bueno, tener luz. Y ahora sí, si querés. Profesor, yo puse en datos de salida también luz y foco viejo. Sí, sí está bien. Yo puse en restaurar la iluminación. También está bien, correcto. Bien, ahora sí, vamos al paseo a la plaza del algoritmo. Si querés continuar, Cristian. Nada bien. Bien, ahí puse los datos de entrada. Bueno, el primero era bajar la llave térmica. El segundo era colocar una silla o una escalera debajo del foco. Bueno, esto tomo en cuenta si está arriba, ¿no? Sí. Sentido antihorario. Quitar el foco del portalámpara. Sí. Quitar el foco nuevo de su empaque. Sí. Colocar el foco en el portalámpara. Girar el foco en sentido horario. Subir la llave térmica y encender el foco. Está bien. Está perfecto. ¿Alguien más quiere compartir su algoritmo? Todos tienen algo muy parecido. Yo, profesor, parecido nada más. Yo empecé por adquirir un foco nuevo. ¿Sí? ¿Quién había dicho yo? ¿Ahora? 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 Sí, está. ¿Valentina que va? ¿Valentina? Sí, Valentina. Compartí si querés tú. No, que... Ahora siento que está un poco incompleto. Porque el otro chico estaba muy... Muy... Sí, estaba. Estaba mucho. Estaba bien específico. Bueno... Yo no me acordaba para qué lado había que girar el... No, yo tampoco. El foco. Así que... Viene bien. Bueno, yo puse... Compartílo. Está bueno el del compañero. Está muy bueno. Me gustó. Muy específico. Sí, Valentina compartí si querés. Yo puse... Análisis del problema. Cambiar un foco defectuoso por un foco funcional. Datos de entrada, foco. Datos de salida, encender la luz. Después vamos por el proceso que sería... Primero... Segundo, sacar el foco defectuoso. Tercero, insertar el foco funcional donde estaba el foco defectuoso. Quinto, encender el interruptor. Seis, prender la luz. O sea, que prenda la luz, digamos. No sabía si ponerlo o no. Porque uno cuando ya enciende el interruptor ya debería prender la luz. Pero puse como sexto paso que prenda la luz. Porque si no prende, bueno, no funciona. Pero no sé si está bien. Está bien porque ahí estás probando lo que hiciste. Porque si quepas y prendes, sigue sin funcionar. Algo mal está. Es un mantenimiento. Sí. Profe, yo le leo el mío. Sí, Leonardo. Yo le puse el algoritmo. Para prevenir los riesgos eléctricos, seguir las cinco reglas de oro del trabajo de la electricidad. Que son las que dijo el compañero de bajar la luz. Sería bloquear los aparatos de corte. Paso tres, verificar la ausencia de tensión. El cuatro, poner cable a tierra. Y el cinco, señalizar la zona de trabajo. ¿No? Como punto uno. Que son las cinco reglas de la electricidad. Punto dos. Usar siempre equipo de protección de personas. Para el trabajo eléctrico. Punto tres. Montar una escalera. Cuatro. Subirse a la escalera. Cinco. Desatornillar el foco viejo. Seis. Funcionamiento normal de la electricidad del lugar. Sí, está perfecto. Muchos consejos de seguridad recientemente, por eso. Sí. Espero que le sirva, profe. Sí, sí, está perfecto el algoritmo. Yo al menos no tengo en cuenta nada de eso de verificar que no haya corriente ni nada. Mínimo tiene que avisar a alguien porque no puedo quedar. Sí, profe. Siempre es bueno. Sí, están muy bien los algoritmos, chicos. Bien. Bueno, así como hicieron eso, con el análisis, con la identificación de la entrada y salida de los datos y el diseño del algoritmo, tienen para hacerlos el trabajo práctico como menos hasta el punto diez. Pueden avanzar hasta ahí. Pueden, si quieren ahora trabajar en el ejercicio siguiente, para elegir unos zapatos de fiesta para comprarlo. Ok. Eso está bastante interesante porque creo que… Súper interesante. Ajá. Si quieren hacerlo en cinco minutitos y lo revisamos. Ok. Sí. Sí, sí. 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 Gracias. Gracias. Yo creo que no, sería en la entrada-salida y en la salida sería lo que obtenés, el zapato. ¿No sería ir a la fiesta? Sí, yo puse fiesta como salida. Zapatos nuevos, pero no sé. Va a haber, en este caso, está bueno que ya salió justo este tema, va a haber algoritmos en donde no haya un dato de entrada. No sé si se entiende, en este caso la salida es el zapato en sí, lo que vamos a comprar. La entrada, en este caso como que no habría una entrada de por sí, más que el detalle y muy adentro ya serían los gustos de cada uno. Porque seguramente sería la salida. ¿Cuánto calzamos el calce del pie? ¿Podría ser el dato de entrada? Podría ser una entrada. Sí, profe, yo también como entrada puse, por ejemplo, color de la vestimenta para la selección del zapato. Porque si hay que elegir un zapato para una fiesta, supongo yo que tiene que combinar con la vestimenta. La acotación. Y también está muy buena la de la compañera que dijo lo del calce, el tamaño, digamos, el talle del zapato. Está bueno. Sí, son dos. La entrada en sí, porque a veces va a haber algoritmos en que no tengan entradas y necesitan igual producir algo. Pero sí, pueden poner a los dos como entrada. Tanto el talle, el zapato, el pie, como lo que dijo el compañero del color de la vestimenta. Ahí comparto el de Juan Cruz. Está bastante bien, Juan Cruz, tu algoritmo para lo del foco. Un saludo. Por ciento de las clases. Está muy bien, Víctor Manuel, tu algoritmo. Juan Carlos, ahí la entrada no sería elegir el zapato, porque es más la elección del zapato. ¿Ya terminará aún el ejercicio? Tienen un tiempito más. ¿Alguien lo quiere compartir? Acá Víctor Manuel ya compartió el algoritmo. Pero empecemos primero por la identificación del problema. ¿Todos entienden qué es lo que le estás solicitando? Sí. Bien. El análisis del problema, ¿cuál sería? Lo que sería, en qué consiste, y cuáles serían las entradas y las salidas del problema. En el análisis para uno mujer, es muy difícil. Sí, comprar el zapato. La compra del zapato. Bien, esa sería la identificación del problema. La entrada de datos. El zapato. El zapato de fiesta. No. Lo puse así. Ojo ahí. La salida sería el zapato de fiesta, porque es lo que nosotros tenemos que comprar. La entrada. El zapato sería la compra. La compra es el proceso que nosotros tenemos que decir. El algoritmo para ya elegir el zapato. La entrada, y lo que estábamos hablando hace rato con los chicos, que el talle, como también los colores de vestimenta que tenemos para la fiesta. O sea, que sería la elección de la vestimenta y del zapato, digamos. Sería la entrada. Claro, también podrían ser los gustos ya personales de cada uno. Ok, ahí lo cambió. Y la salida, bueno, en sí, son los zapatos para la fiesta. Entonces, claro. Como entraba, también podría ir el margen en la tarjeta de crédito, ¿no? También, pues supongamos que tengamos una visa platino que tiene el límite para tirar para arriba. Y acá Víctor Manuel compartió un algoritmo que dice, Salir de caso del trabajo, ir a una tienda de elección, por moda o por cercanía, pedir asesoría al vendedor, probar zapato al que se le tenga interés o curiosidad, preguntar el precio, repetir este proceso por cada zapato que cumple el criterio, comprar el zapato de... Ahí se movió. Mirar cuánto duelen los zapatos, entrar a donde nos convenga, probar el que nos guste, ir al mostrador, pagarlo, salir de la tienda, ir a la casa, vestirse, ponerse los zapatos, salir para la fiesta. Está bastante bien. Sí, Víctor Manuel, es una respuesta bastante... Dice, no podemos programar en este caso el gusto o preferencia de la persona. En este ejercicio no, no, pero si alguna vez viste un documental en Netflix que tiene que ver con las redes sociales, hoy en día se puede diferir el gusto o la preferencia de cada persona, que es lo que hace Google hoy en día. Análisis del problema, comprar unos zapatos de fiesta, método de entrada, elección de zapatos, está muy bien, me parece muy bien ese método de entrada, método de salida, adquirir zapatos nuevos, revisar cuánto capital tengo, recorrer las tiendas buscando precios y modelos, probarse los zapatos elegidos, comprobar cómo combinar con la vestimenta, pagar en caja, bañar y vestirse. Yo creo que en ese algoritmo, Juan Cruz, falta la elección del zapato. Y comprobar, apagar directamente, pero en ningún momento estás eligiendo el zapato. Cristian, saber qué tipo de fiesta es, ir a una boutique, ver el alternativo de él o me guste, elegir lo que me guste, consultar el precio del mismo, preguntar la tiendida. Acá también, Cristian, estaría faltando la elección del, consultar el precio, pero no decís qué es lo que sucede de acuerdo al precio. Si lo oye. Salir de la boutique. Ni alguien quiera compartir, de cómo lo pensó. ¿Yo, profe? Sí, Valentina. Bueno, yo primero puse el análisis del problema, que sería encontrar unos buenos zapatos para una fiesta. Los datos de entrada, que es el calce de pie, el vestuario predeterminado y el presupuesto. Datos de salida, que serían los zapatos nuevos. Y ya en el tema del proceso, puse primero, analizar la variedad de opciones de zapato. Segundo, probar las opciones de zapato. Tercero, elegir los zapatos entre las opciones. Cuatro, cinco, salir de la tienda. Sí. Porque, tipo, pensé que también podría ser por internet, así que... Exacto, es verdad, no especifica el problema. Entonces dije, bueno, lo dejo ahí. Yo, profe... Sí. Bueno, yo le puse... Para cerrar de lo de Valentina, siempre que tengas esas dudas del alcance del problema, de lo que te estás pidiendo, siempre preguntá. Es por internet, aquí a la tienda, siempre que te salgan esas dudas, para que vos puedas entender mejor el problema de lo que tenés que solucionar. Y poder ya hacer una solución mucho más específica. No, no, siempre, siempre se... No se queden con esas dudas de qué es lo que le están pidiendo. Bueno. Yo, profe, yo le puse entonces, lo arreglé como usted me dijo, análisis, bueno, comprar zapato, dato de entrada, elección de ropa para la fiesta y el tipo de zapato, y el dato de salida, la compra del zapato. En el algoritmo, puse verificar si tengo suficiente dinero para comprar los zapatos y la movilidad para ir a comprarlos. Dos, una vez confirmado si hay dinero y movilidad. Tres, salir a comprarlo. Cuatro, llegar al negocio e ingresar al mismo. Cinco, elegir el zapato. Seis, medírselo. Siete, pagar y comprar el zapato. Ocho, regresar a casa. Nueve, bañarse e higienizarse. Diez, vestirse. Once, ponerse los nuevos zapatos. Doce, irse a la fiesta. Sí, está bastante bien, Leonardo. Yo por ahí lo terminaría hasta cuando compramos el zapato, digamos, porque a nosotros solamente nos piden comprar el zapato. Eso es un plus. Otro algoritmo u otro problema. A nosotros nos piden solamente hasta ahí. Pero está bastante bien. ¿Alguien más quiere compartir su algoritmo? Voy yo, profe. Sí. El análisis del problema y la elección del zapato indicado para la fiesta. En datos de entrada no puse nada. Dato de salida de zapatos nuevos. Y el algoritmo. Es que yo lo hice para las dos cosas. Ya sea presencial o por comer o por internet. Sería salir a los comercios con los gritos. O realizar las búsquedas en páginas de internet. Segundo sería realizar las búsquedas en un gusto. Comprobar la relación con el tipo de vestimenta. Comprobar el stock de talleres. Comparar el precio. Analizar datos del margen de tarjeta. Medirse los zapatos en caso de ser en comercio físico. Y realizar la compra. Y el nueve sería en caso de compra por internet. Esperar el pedido y probar. Sí, está perfecto Silvina. Está muy bien. A ver qué más. Bueno, y los chicos también. Por si quieren comparar o ver otras soluciones. Bien. Ahora sí, el ejercicio 3 es calcular el área de un triángulo rectángulo. Ese sí quiero que lo hagan totalmente en pseudocódigo. Y lo... Bueno, le doy 5 minutitos y lo vemos. Bueno, le doy 5 minutos. Disculpe, profe, ¿cuál era el nuevo ejercicio? El del área del triángulo de los rectángulos. Gracias. 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 Víctor Manuel pregunta, si se le va el internet, se le va a computar la asistencia? Sí, mientras yo ya voy tomando durante la clase la asistencia en distintos horarios así que no hay problema Por encender resolver los problemas con el análisis del problema la identificación del problema el análisis del problema y el diseño del algoritmo el análisis del problema el análisis del problema el análisis del problema el análisis del problema ¿Bien? Profe, yo tengo ahí medio cortito ya algo Ahí, esperemos al resto de los compañeros y lo vemos entre todos Listo, profe yo ya lo tengo hecho Bien Y también Buenísimo Necesito más tiempo o ¿Ya no puedo? muy bien Darío ya los revisamos entre todos y vamos viéndolo ahí también está el de Carolina listo chicos es así como dice Valentino listo chicos más que en el punto 3 más que ingresar es asignar porque no estamos ingresando un valor sino que le estamos asignando a esa variable un valor ¿Vito chicos? si es el problema ¿Yo profe Pedro? ¿Sí? Bien primero identificar lo que tenemos que hacer que tenemos que tener en cuenta que nos pide el área de un triángulo rectángulo por tanto la fórmula sería base por altura sobre 2 o también como dicen en otro en otro lado cateto por cateto sobre 2 entonces nos tendríamos que ingresar cateto 1 ingresar cateto 2 asignar a área el valor de cateto 1 por cateto 2 y todo eso sobre 2 y el último paso mostrar área o el valor de área Sí, está perfecto Félix volvamos un poquito para atrás en el análisis de problemas todos entienden qué es un triángulo rectángulo qué es lo que le está pidiendo el problema Sí, profe El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados Exactamente acuérdense que un rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados y acuérdense que para ese tipo de triángulos se calcula de una forma el área todos entendemos ese de qué es lo que nos están pidiendo entonces Bien los datos de entradas ¿cuáles serían? ¿alguien quiere compartir? Yo, profe Sí datos de entradas sí, claro y los datos de salida sería el área triángulo rectángulo en este caso los datos de entradas que necesitamos para poder calcular el área es o como dijo los compañeros los catetos 1 catetos 2 o la base por altura siempre que sean los que son pertenecen al del ángulo rectángulo acuérdense en eso porque si les ingresan el otro cateto no se va a calcular bien el área bien ya que tenemos identificados los datos de entrada los datos de salida ¿alguien más quiere compartir su su algoritmo su pseudocodio? profe usted había dicho que no ponemos insertar ¿verdad? porque yo puse insertar base del triángulo puede ser ingresar puede ser introducir pero insertar no tanto profe yo puse asignar valor a la base del triángulo asignar valor al lado A del triángulo insertar valores asignados multiplicar la base de valor por la altura dividir el resultado por 2 bien entonces primero insertamos el valor de 1 insertamos el valor de 2 y ahí el último paso como pusiste acordar que tenemos que asignar el resultado ese a una variable ah bueno eso ahí tengo que corregir multiplicar valor de base por valor de altura y después puse dividir el resultado por 2 claro acuérdate que ese resultado hay que asignarlo a alguna variable que en este caso sea large y el último paso es mostrar ese resultado parece que siempre nosotros que hagamos un algoritmo hay que mostrarlo porque es como que ustedes entren a facebook o a google a buscar algo el algoritmo haga toda la búsqueda y a ustedes no le muestre nada le muestre la pantalla blanca parece que mostrar es muy importante porque es lo que nosotros sí termine termine y ya no pregunta pregunta es lo de mostrar nomás yo puse los procesos puse ingresar base del triángulo ingresar altura del triángulo multiplicar la base por altura y el cuarto sería dividir el valor de base por altura por 2 de asignar ese resultado a una variable que en este caso sería la área entonces asignar a área el resultado de esa sería el último el último paso el penúltimo y el último paso ya sería mostrar ese resultado yo profe entonces que me faltaría perdón ahí va ahí espera Valentina y te falta la asignación a una de ese de esa multiplicación y división a una variable y después mostrar ese resultado entonces pongo quinto paso ¿cómo sería? puedes poner asignar el resultado de 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 esa multiplicación por la división a tal variable ahí en este caso sería ah ya 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 sí gracias yo puse ingresar base ingresar altura al algoritmo ¿no? perdón tengo que decir desde el principio si querés decirlo desde el principio así el análisis el análisis del problema se calcula el área del rectángulo los datos de entrada a la base de altura y datos de salida del área del rectángulo y el algoritmo puse ingresar base ingresar altura asignar a área el está 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 perfecto Silvina ¿alguien más? yo yo a ver dígame si está bien sí yo le puse análisis del problema calcular el área de un de un triángulo de entrada calcular la base por altura sobre 2 datos de salida acuérdate en el dato de entrada ya estás poniendo el proceso que tenés que hacer el dato de entrada son solamente los elementos entonces sería base por altura sobre 2 sería la base eso sería tu dato de entrada sobre 2 no porque eso ya sería parte del proceso base por altura sería la base y la altura solamente los datos de entrada después la multiplicación y división ya forman parte del algoritmo ah bien entonces le pongo como dato de salida área del triángulo rectángulo sí así está bien sí sí algoritmo ingreso el valor del lado a el punto 2 ingresar el valor del lado b el punto 3 le puse asignar el área el valor de base por altura sobre 2 sí y el cuarto paso le puso como mostrar el resultado final si si y los datos de entrada pero el resto está bastante bien bien ya lo corrijo a ver aquí Valentina puso pero quiero ver si está bien sí y altura de tiangulo datos solidarios rectángulo ingresar base de tiangulo ingresar tu tiangulo multiplicar la base por altura dividir el valor de base por otro ¿verdad? asignar área mostrar área sí está perfecto Valentina Puedes hacer como los compañeros del paso 3, 4 y 5 hacerlo en uno solo, pero sí, está bien. ¿Alguien más quiere compartir su solución? ¿Alguna duda de lo que vamos viendo hasta acá? ¿De lo que vimos en la teoría? ¿De lo que es el pseudocódigo? Profe, yo sigo sin saber exactamente qué es un pseudocódigo. O sea, como si alguien me pidiera una definición, yo no sabía muy bien qué es el pseudocódigo. Pseudocódigo es definir instrucciones a través de lenguaje coloquial, sin llegar a usar un lenguaje de programación. La programación, ahí ya vas a entender por qué le llamamos pseudocódigo. Básicamente estamos codificando usando el lenguaje coloquial. O lenguaje que entendamos, digamos, en cristiano. Pero ya vas a ver que de ese pseudocódigo, cuando lo traducimos a la codificación en sí, es muy parecido. Entonces se aprende el pseudocódigo para quien tiene el concepto y después lo podemos llevar a la programación. ¿El lenguaje coloquial sería más que nada como palabras triviales que usamos? No, el lenguaje coloquial es el natural que nosotros hablamos. Entonces el pseudocódigo sería definir instrucciones mediante lenguaje coloquial para dar instrucciones precisas. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguna otra duda, consulta? El cual tiene a mi igualdad. Exactamente. Es más o menos la definición de un algoritmo que usamos en lenguaje. Por eso se llama pseudocódigo porque no estamos usando código en sí. Pero se asemeja bastante. Ok, gracias. Concepto de algoritmo, de las características, del análisis del problema, la identificación del problema, del diseño del algoritmo. La verdad, profe, que las dudas que tenías se me fueron con la práctica. Yo tenía que practicar y ahí recién me salían todas las dudas y las podía ir. Opino lo mismo que Valentina. Evacuando las cosas. Por eso les sugiero que hagan los prácticos y ahí van a ir saliendo las dudas y que parezca que arrancamos lento y el curso se va a ir acelerando. Así que lo bueno sería que vayan llevando a día a día las cosas y cualquier duda que tengan, la pregunten, no hay problema. Lo volvemos a repetir. Así tratamos de ir todos al mismo ritmo. Sí, no maneje P sin Víctor, pero escuché que sí, pero no, no te puedo asegurar si escribes el otro código. Pero no, eso no es una herramienta que vamos a ver en este curso. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Con lo que vimos, por lo que vi en el práctico, pueden hacer tranquilamente hasta el ejercicio 12, hasta el ejercicio 14, 15, 16, 17, ya lo podemos dejar para la clase que viene. La clase que viene vamos a continuar con las diapositivas que faltan y vamos a ver si tienen alguna duda con los ejercicios que tienen que realizar o entre todos. El del máximo común divisor solamente voy a aceptárselo si me plantean algo, si me plantean por lo menos la identificación del problema, lo podemos empezar desde ahí. Y bueno, vemos algún otro y ya arrancamos con los próximos ejercicios. Ok, mi profe, tengo una duda con otra cuestión que nada que ve con el curso. ¿Se la podría hacer o se la mando por privado? ¿Cómo hacemos? Si es de programación y no tenés problema en que los chicos sepan, sí, si no, a decirlo por privado. No hay problema. No, no es con programación, es algo que me mandaron, no, es sobre una universidad de Salta, no sé, si tendría que ver con esto, si les podría consultar o prefiere por privado. Si quiere hacerlo por privado, no tengo problema. ¿Es un curso? ¿Una universidad de Salta y preferiría entonces por privado? Sí, sí, sí. Ok, cuando haga el grupo, profe, ¿le mando por privado entonces? Sí, la verdad, tengo que averiguar porque no tengo el contacto ni de nadie todavía, ni de la tutora, pero sí, lo podemos ver. Ok, ok. Lo armamos, pero creo que podemos hacer, ¿qué prefieren, Whatsapp o Telegram? Whatsapp. Whatsapp, profe. Bueno, hacemos en Whatsapp. Ya me pongo en contacto y lo vamos, lo vamos armando. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte, no, profe. Bueno, chicos, vamos terminando la clase de hoy, eso le voy pidiendo que hagan los prácticos, hagan, siéntense, hagan el análisis, la identificación, el análisis, los datos de entrada, los datos de salida y el diseño del análisis. Después de cualquier cosa en la próxima clase repasamos algunos que tengan dudas, hacemos uno que tengan dudas y ya pasamos con el resto de las diapositivas para terminar con los últimos ejercicios. Seguro código. Ok. Profe, te dijo que esto queda guardado en la página solo, ¿no es cierto? Sí, la clase está siendo grabada, después la, tengo entendido que la van a subir a un canal de YouTube, para que las puedan repasar o ver. Ok. ¿Sí? Ok. Listo, chicos. Nos estamos viendo a la próxima clase. Luego. Ok, profe, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.